Mi tacos, mi tacis cejas, mi tacis uñas, pero, uñas. Habernos en episodio número 5, Valderrama, tu nombre es OK, producer, Arquímedes, gracias, Boris, introducí el Gassnan especial de hoy en ocho. Fácil, habernos en Yacir Gil y Gina Onofra. Gina está estudiando Business in Economics ante Accountants and Controlling. Dos de uno, correcto. Yacira Estudio Marketing y esta Managing Director de AMG Betonstein. Gina está su mandriachi, cual está su financial manager. Y hacía un negocio de microblading que llama Enhanced Browse. Correcto. Comprometo con Issa. Welcome. Thank you. Van seguir en medida de COVID. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. hay un regalito por vosotros en cada uno gracias vosotros preparas bien antes de beber un whisky como canas ¿sabes? ¿qué tópico en esta noche? bueno, a nuestra bebé papi oferdí dos veces en el corazón en general pues acompañan en su industria importancia de un tiene un partner de mi empresa ante efectos de la COVID conozco de la struggle con ella se me ha pasado se me ha pasado es como si me ha pasado así exactamente still going on gracias ¿cómo AMG está así competiendo? cheers cheers salud AMG duro mes hora ¿cómo está así competiendo? si hay compañeras que venden material que más grande cubo ¿cómo está así que es relevante? lo cual no está en la AMG está siempre siempre vamos a tener un ya sí pegando un así así sí siempre vamos a tener comparadores que es más barato cubo siempre tenemos que encontrar cómo AMG puede ser otro lo cual no está si no está en la AMG pero también no está si no está si no está separando mis comparadores no está si 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 no está con el material de construcción si no está no está no está la con estos proyectos. Y esto es todo. Pero claro, con los puntos. Si, si, la gente va a la gente que el cliente realmente se encuentra en el proyecto y después de ellos lo hacen en su projecto. Entonces, cuando tienen la atención para el cliente hay mucha más cliente. Hay mucha más. Para los compañeros, con los compañeros, ¿saben? Si te enfocas arriba de un tipo de construcción, como por ejemplo, residential, comercial, industrial. ¿Qué tipo de construcción te enfocas en este lugar? ¿Y qué te enfocas de ambos? ¿Y te enfocas de ambos? ¿No? Nuestro enfoque es muy enfocado en la residencia. Es una de las más grandes partes que se usan. La mayoría de los que se usan un pecado, un campo, un moraille. Y además, tenemos un restaurador que construye materiales. Se búsqueda y bloques en cemento, etc. Entonces, para fabricar. Un ejemplo que está trabajando con un costo más grande y también más directo a la fábrica. Por ejemplo, hay más fábricas que bloquen. Entonces, hay un precio más económico para comprar una cantidad más grande. En este caso, si no por siempre, hay un precio más grande para comprar una cantidad más grande. En el resto de fábrica, hay un precio más grande. Por ejemplo, hay un precio más grande para el residencial. Por ejemplo, hay una comunidad con un poco más grande y un plato. Hay un tipo de cosas más que tenemos. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos aquí en WAPU headquarters, en Kiraçao, nosotros trabajamos con un poco más grande. Sí, exacto. Este es una de las más grandes partes de la fábrica y consumidores. Entonces, hay mucha gente que hace algo más grande. Entonces, esta es una fase, nuestra localidad, entonces, en la localidad, cuando llegamos hasta Bell pide algo. No se nos sale acá, no se nos sale acá. Pero, no tenemos un precio más grande. Pero, no tenemos cantidad de bloques, no tenemos un contratista. Entonces, tenemos que pedir bloques, si tenemos dos semanas, si tenemos un tiempo que tenemos que tener un lien o tres. Entonces, nos concentramos más arriba y proyectos más pequeños. Entonces, hay un poco más grande. Me gustaría preguntar algo. Tiene un pari-mati de Canadá. ¿Tienes que entrar a casa aquí no? Shout-out. Un pari-mati de Canadá. Un pari-mati de Canadá. Es bueno que nos toca el tópico. Me gustaría preguntar también. Aquí en la Corsau, es diferente. Cada cabeza un mundo. Entonces, tú realmente piensas diferente también. Tienes que piensas con el rendimiento de casa. Me gustaría comprar una casa. Y comprar una casa por mes. ¿Qué es lo que me gustaría emitir cuando está circulando el gasto de una casa? Perdón. El gasto de un material. Para comprar una casa aquí. Sí. El rendimiento de una casa resulta algo costoso, ¿está viendo? Es barato. Sí. Entonces, con nuestra experiencia, la experiencia es muy fuerte. Ok, ok. Sí. Un ejemplo de un de nuestros clientes, ¿no? Es una manera que estamos viviendo cinco años por la luna. Por la luna, 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 por aquí, por la luna, por la luna, y en grande y en mi abuela y en mi abuela en diciembre o en novembro y en el trabajo en el apartamento y en el apartamento y en el apartamento y en el apartamento me decía que un poco más es un poco más pero no hay un poco más cerramos por lo que está en fin muchas noticias tenemos que hacer un material tanto alargar pero también hay un pequeñas por eso con una biblioteca así que en la biblioteca de esa entrada sí correcto como queramos nosotros no queramos y el culturismo que se transforma en su casa para crear un legado en el mundo y este es el culturismo que no está completamente grande y es necesario que se transforme a comprar material de construcción para entrar en el casa ¿Qué es lo que quieres hacer? El primer paso para que alguien que hagan su casa tienes que hacer por tener que estar en la casa, por tener que comprar un santo o un blog ¿Qué es el primer costo y el primer material que te compre? Si, si te compre un poco de cemento guardado en casa, agua cae en la bomba. Exacto. A mí me gustaría que la primera cosa que te compre a un arquitecto. Si, si te compre un arquitecto o un contratista que te compre a un arquitecto, así no puedes comenzar a poner dos portarribas a un nivel, para que te compre a un arquitecto que te compre a un contratista y te compre a un arquitecto. Y eso es muy importante. Entonces, cuando se compre a un mes, entonces se compre a un millbloque, con el petón o que te compre a un trabajo, te compre a un trabajo, te compre a un trabajo, te compre a un trabajo y te compre a un trabajo. Porque, cuando empezamos a poner un plan, así que para que te compre el papel. Si. Y luego, cuando empiecen como las cosas, Sí. ¿Cuánto años, si Bobby sabe que tiene mi arquitecto, y otro hombre, y si busco mil blocos, ¿cuánto mil blocos te costa? Una serie de cosas. Exacto, en general. ¿Cuánto? No hay un range. No hay un range. Mil blocos te costa dos mil cinco, y me gusta, y me gusta. ¿Cuánto? 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 Sí, depende de la otra parte de la parte. Ya, depende del otro lado, ¿cuánto de las cosas, cuánto de las cosas, etc. Pero si me gusta mucho. Pero si me gusta mucho. Sí, es muy difícil. Hay una compañía en México, donde se mete un número de correos. en el número que hablaba aquí. Y eso es una manera de vender el material y trabajar con un partner de una compañía de la arquitecta y obtener menos recursos y cobran por el arquitecto y obtener el servicio y cobran un par de centros más arriba y guiden de manera que obtenemos una casa más eficiente y te costa menos 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 siempre hay que ver aquí hay otro punto de la industria y la construcción está con la asistente tengo que decir la asistente tengo que ir a la asistente bueno, sorry sorry que me interrumpí sí, un punto importante como que era llegan allí está semana pasada no sé para que yo sea tocante la compañía que tiene que estar environmentally friendly con la industria con la industria de la industria de la industria en general en el mundo la industria de la construcción es un papel de material waste pero también el papel de la reciclación entonces el papel de la industria ¿cuál es la cinta aquí en Ana Corsado? bueno, nosotros tenemos un que es un papel que es un papel que nos nos informan es un papel un papel de la construcción como un papel con el papel de la tierra con todo el papel que nos informan se presentan un papel especial para que las botones se presentan aquí no tengo gasto de lansia, entonces no tengo nada para nada y reciclar aquí, así que me voy a usar para vender y comenzando a reciclar. Es una situación para todos los niños. Sí. Entonces hay manera en verdad para usar el portal de construcción para reciclar y lo importante es que nosotros tenemos como parte de nuestra compañía, porque ahora los contratistas acaban y se separan sus sus sus, y luego reciclarse en el lansia y reciclarse y nosotros nosotamos. Bien, bien, Boris. ¿Me quiero decir algo? Se estudia Business and Economics, Se estudia Accountancy and Controlling. ¿De dónde empezamos a microbladar? ¿Eso es el director de Yasir como su financiera? Sí, sí. ¿Eso es? ¡Vamos! ¡Eso es un buen equipo de un equipo de un equipo! ¡Eso es dinámico! ¡Eso es dinámico! ¡Eso es dinámico! ¡Eso es dinámico! ¡Eso es un equipo de un equipo de negocios! ¡Exacto! ¿Dónde está la escuela? Bueno, en el momento de que estamos trabajando con Yasir, y estamos trabajando con la administración de la financiera. Y también en el mundo. ¡Eso es dinámico! Pero si estamos aquí. ¡Eso es que nosotras y nosotras, nosotras, están los que no nosotras, y nosotras. Entonces, ¡es un compañero deuda, y nosotras como un equipo de una sensación. De verdad se nosotras. solo a la escuela, estudios, y a los ahesos de la escuela. Estas tratadas completamente diferentes. Si nosotras estén una nueva vrijidad, ¿por qué no intentan algo pr hic nursing? Exactamente. Y siempre me gusta ver si me dice ¿Por qué me puse en la industria de los ojos de la industria de la belleza? Y así empezó. Cuando me buscó en línea. Cuando me probé a hacer algo. Es una sensación de hacer algo fuera de la caja. Y no quiero realmente pensar en lo que estoy estudiando. No es verdad. ¿Cuál es el propósito para los estudiantes? ¿Adaptear un buen negocio? ¿Cuál es lo que estoy estudiando? ¿Cuál es lo que estoy estudiando? Entonces, ¿cuál es lo que estoy estudiando? Si, eso es lo que estoy estudiando. Pero si tuviera las escuelas. ¿Perdad lo que te propone? Sí, pero por favor. Por favor, yo creo que tengo una financiación. Yo creo que tengo una analítica visión. Pero desde la escuela. Yo creo que la ayuda de los estudiantes. Y yo creo que es más fácil. Pero si me propone eso, y sí, como me dices, para que la compañía de la compañía también. Lo que me conoce mucho más de la industria de la industria de microblading, me gustaría hablar de otro tópico importante sobre la innovación hoy en día de la construcción. Diferentes compañías que vienen aquí en la Corsau, están en FAS aquí, sabiendo que la puerta no tiene que construir un barco, etc. Pero en lugar de comprar material de bosán, por ejemplo, otro método que lleva un hobby más barato es un método de pre-fabricación. ¿Cómo se enfrenta los problemas con la compañía? Si quieres, si te afecta los negocios, ¿cómo se enfrenta los problemas? Sí, 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 sí. Lo que nos combinamos con la innovación, cuando se trata de la construcción, y también con el sindico, no estamos en la equipe, si nos fijamos en la pared, si nos fijamos, si nos fijamos, si nos fijamos, si nos fijamos, si nos fijamos en la cultura. Pero si nos fijamos con la seguridad, pero algo que nos fijamos en el resto de las mujeres, si nos fijamos en la cultura. No estamos en el tiempo que, si nos fijamos, en el momento en que lo hagan, no hay gente que quiere decir que el blog te coste fuerte en las culturas pensan que no traen casi el blog, no traen de otro en coste, pero en casi el cartón y por esa razón, esto es un poco en hold, porque ahora vamos a innover bien el producto pero si hay gente que tiene ganas también para, ¿sabes? Sí, ¿sabes? ¿En qué hora vamos a hacer el movie? Sí, es muy bueno y bueno, ya se puso los trabajos y los precios sobre eso Entonces cuando pasa iguales que hay la comida están viendo 2-3 semanas Exactamente, es menos costoso también está en general porque esto quiere decir que hay una cultura que acepta algo nuevo Es muy bueno Right, eso quiere decir que no nos da bien pero esto es un bloqueo. Eso es un culturario. Es decir, no estoy pensando solo en un ad-on, como lo que quieres. Esto es un bloqueo. Entonces, hay algo que nos lo da. ¿Qué quieres? Si hay una cliente de una compañía, si tienes dos opciones, prefabricación y el material normal. No, 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 no. es un tipo de materiales de construcción, ¿sabes lo que quieres hacer? Entonces, ya, a mí lo que sabes, esta es una persona que tiene su objetivo y todo esto está bien. No tiene nada malo, ¿sabes? ¿Qué es... Sorry, Dispensa, ¿qué voy a poner? ¿Qué es el 3D Printing? ¿Tienes que... no sé, ¿tienes una investigación? ¿Tienes un beneficio? ¿Tienes un beneficio? ¿Tienes un beneficio de 3D Printing? ¿Tienes un beneficio de Jesse? Yo tengo 13 máquinas, yo tengo que tener un beneficio de un par de dólares. Sí, pero no hay un beneficio de la dirección. Así que nosotros tenemos un beneficio de otras cosas en nuestra compañía. Así que si tenemos un beneficio de un beneficio de un servicio de materiales de construcción, う que le quiero interno a la propia creación de los pedidos de las provenillas de los mismos. ¿Qué significa que lo que buscan hoy? Somos los comercianos nosotros ya. Los miembros delению, a través de tu neue generación semana, porque le acceptamos que tienen un entrenamiento, pero lo de los battles a las bellezas de la fomentación, pero siempre telegods, tiene una creación de autodónica. ¿Es una mejor tonexa, ¿Ey está afecta, de ayuda, o Compare, más para manejar las relaciones públicas. No. 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 Es difícil. No. 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 ¿Y eso? No. Pero si es muy importante. La frama es un Chicago. Es algo así. Pero en todos los años la inversión Me Ostras en esto, a la impresión. Después de que algo es lo que no es la gente no es. Esto es bueno solamente con tu negocio romano para la empresa de los centros de dinero y de las empresas. y en la gente que está en la compañía, y en el momento en que hay muchas cosas que están en la empresa. Ahora, si te ha gustado, te aprecio, te aprecio a un hombre simple, que es un hombre simple, que es un proyecto, y te aprecio, 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 Así que tengo que ser muy relacionado con la experiencia. Sí, correcto. Pero cuando me conoce, me ha gustado que me ha gustado mucho, porque también me ha gustado mucho. Y así que me gustó. Y así que me ha dicho que es muy tranquilo, muy timido. Pero cuando me ha gustado, me ha gustado la social media y me ha gustado el blog. Pero no es el blog. Pero no es mi clase. en este momento, en este momento, la primera conferencia que nos ha impactado es la 10x conferencia de Gran Cador, si ustedes conocen. ¿Puedes contar a mi? Sí, es una conferencia de Tenex y una conferencia de negocios. Por ejemplo, hay diferentes negocios como Kevin Hart y otros tipos de artistas que hablan, pero no tienen negocios. En vez de hacer una conferencia como un comediante o cualquier otro lado, es una conferencia que es un buen negocio. Es una conferencia como un público muy grande, pero hay una conferencia en Las Vegas, pero hay un estrés que hay un poco que está presente en todo el mundo. El marketing es muy importante. Es imposible que me participen en el marketing con un portátil, etc. Me tengo que ir a convencer de que me compro, me compro, me compro. me dice la cultura de cosas que también están en mente y me like a gaya me like su vibe y también compro blogs cerca de yo digo no o calco está viendo bueno que te mueve si te mueve y nada ahorita cosas topas y a mí me piensa que unta COVID también crisis, también hay challenges más por la walkie, no hay COVID, pero hay otros challenges también pero si voy a parar esto todavía es maravilloso también si voy a quedar quieto, no estoy por la mesura si voy a estar consistent con el marketing voy a llegar a mesura de mi venta yo sé que me gusta de AMG y su website el website vale la pena serio, esto es muy simple voy a poner tu información de un plato voy a perder un cierto website voy a perder la información de tu camino mi hermano, ella es realmente con mucho amor pero tú hablas de la COVID, de la COVID entonces, si te traje el sí, gracias vamos a poner sobre en la sección de comentarios en la descripción ¿cuál es el proceso de certificación y licenciación y licenciación? ¿cuál es el proceso de certificación y licenciación y licenciación? no, como es el proceso de certificación, el proceso de virus que no hay contaminación, pero también hay un poco de sangre que está en cuenta, y el otro tiene una contaminación de cross-contamination, así que no se ha hecho un test para mí, pero no se hagan un certificado, y les enviaron a todos los años, y la oportunidad de enrollarse a las clases. Así que en octubre 2009, y en octubre, y en octubre, y en octubre, pero en vez de decirme, tenemos que invertir, ahora mismo, necesito más dinero, porque no tengo que invertir, y no voy a volver a la casa, así es parte, ahora mismo tengo que volver, y tengo más gastos, y me dicen pagar el curso extranjero. Exacto. Powder Brows, es un modelo diferente, es una especie de tatu, pero es diferente. No es un color que cada uno te ha pasado, pero hay mucha hambre, no lo comprendo. A mí me parece un microblading, y yo pensaría un pequeño blade. Es decir, es un papel, un papel que tiene un pequeño, y a un pequeño, y a un pequeño corto, y a un pequeño corto, y a un poco de la cara, y a un poco de la cara, y a un dip, y a un pen, y a un ink, y a un poco de la cara, y a un efecto 3D. Es decir, hay un microblading. El efecto powder, en la misma manera, es la cara que es un poco, o un poco de la cara, o un poco de la filtrade. Efecto de burles, es un efecto de hair strokes. Es decir, efectos de manera muyỡn, igual. ¿Sabes? Creo que aquí va a tres. Vamos a decir. Además, es el primer candidato, me sale a cambiar. No, entonces, un long journey, si me hace 33 años, primero, una cosa que se llama fake skin. Mandéle para mí, a mi profesor, le voy a hacer, le voy a aprovechar. Entonces, después de eso, cuando estaba aquí, me puedo comenzar con mis modos. Y me ha sido dos modos por nada. Entonces, ¡déjame! Me puedo comenzar con los actuales clientes. Entonces, me voy a poner un trabajo también. Voy a hacer un test de sangre, etc. Entonces, me voy a poner un test de sangre, y tengo cierta medida en la salubridad que voy a tener en cuenta. Aquí no me acuerdo, pero tengo que pedir ciertos documentos, no tengo permiso, no me voy a poner tatuajes. No, tal vez no me acuerdo. No tengo atención a nadie. No tengo algo que te aguardo a controlar, tampoco. Pero, después de eso, me dijeron todo lo que estoy en LA, porque en realidad, Margarita, no me acuerdo a los documentos de lo que estoy en la withmuda sonora. Entonces, aquí voy a poner datos que necesitan. Aquí necesitan los productos que necesitan, para que se practique y se sienten. Aquí lo puedo mostrar. porque es así más que no tiene gente a controlar, más que no tiene un certificado que me dice, ok, voy a aprobar por atrás. Entonces, yo tengo que hablar, ¿eh? Entonces, yo creo que es así, 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 así. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que es siempre responsable y profesional, o que no controlamos. Sí, exacto. Si no controlamos, si no te clavamos. Sí, exacto. Puedo decirle, Jesús. Es una buena pregunta, Mati. Si quieres comprar un precio en los índústrios, si quieres comprar una economía de Orange Economy, un comentario para nuestros presentes. Si quieres comprar una economía, tienes ciertas habilidades, no tienes talento. Entonces, si quieres comprar un precio en tu talento, con la base. Me gusta comprar un precio, pero no tienes una buena reputación. Exacto. Si quieres comprar un precio en tu talento, no tienes nada. Si quieres comprar un precio en tu talento, como puedes construir tu precio? Yo, cuando me fui a comprar un precio, y me fui a comprar un precio en tu talento. Entonces, cuando me fui a comprar, me miré a mi dinero. ¿Qué? No, no, no. El precio del precio. ¿Qué es lo que te pones? ¿Qué te pones? Es un poco más, cuando me fui a comprar un precio en tu talento, y en un poco más de tu talento. ¿Qué es lo que yo te pones? ¿Qué es lo que me refiero? En eso es lo que me hagan para el trabajo mucho, para que me entretenen a tu talento, para que me entretenen a tu talento, para que me entretenen a tu talento. y a un poco comparables. Entonces, ya no lo comienzo con mi empresa, entonces, normalmente hay más procedimientos, más clientes, entonces, lo que sea, es más bueno, más mejor, más mejor. Hay más técnicas, hay más productos premium que usan, hay más nuevas máquinas que no invasen a las que. Todavía hay que practicar, todavía no hay que practicar, para que me siga a mantener mis habilidades. Entonces, eso es lo que me da. para aumentar el precio en los 3 o 4 meses por lo menos. Entonces, comparando mi trabajo con el trabajo de artista internacional, en la vida de Rusia, y lo que pasa con mis productos, lo que pasa con los que se cambió, lo que pasa con lo que pasa con el cine, y nadie dice que ahora hay tiempo para una escala de un trabajo. y ya está bien, es un producto innovador nuevo, y me dejó un apel para venir con un garzón. Ahora, la pregunta ahora, para mí que voy a ver algo. No, ahora no haré nada más. No, no haré nada más. No, no estoy haciendo eso. ¿Cómo vas a convencer a mi cliente, que no hay 4 millones de pesos, y el gas está? Pero hoy día, hay un poco de la mitad de los pueblos de diferentes pueblos, sí, me dice microblading, blablabla, pero... Unas. Unas. Unas, excusas. Yes, es preciso. Para mí, me explica el cliente qué que te va a hacer. Me explica que es formal que está un momento de cuatro horas, no está en dos horas. Pero en el momento, me falta un versículo de una hora en el punto, o quien le dice que en el momento, cuando me dice que en un momento se va a hacer un esclave, en dos horas no se va a hacer. En el momento, me falta un indicador que es algo más diferente con solamente 1 o 2 horas. Es un poco de 4 horas por el mes, que tengo un poco de habilidades adicionales que te pide 4x en el principio, ¿no? Entonces, es algo que me gusta informar a mi cliente qué necesito, qué me gusta más fáciles, y me conviene más fáciles, ¿no? Que es lo mismo comparar. ¿Va atrás? No. Si me gusta que tenga una oficina y una parte que me gusta atrás, pero ¿viste a ti también? ¿O no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si es en cualquier caso, hay luz. Hay espalos. Hay una equipa que está en lugar donde se mueve. Hay una cámara a mí con el cliente, no, no, en cualquier caso. Por ese motivo no hay nadie en casa con un cliente. Si es un problema que me está en el segundo momento, no, 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 ni. Concentración, energía, nosotras, no, 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 no. Es como un nuevo baile falso, ¿sabes? Es como un baile net, net. Ya sabrá, ocho horas de mañana. Y tengo fiesta para bajar, ya domingo, ya sabrá noche. Pero nada después llega, o sea, de su norte. ¿Cuál va a atacar los problemas? Sí, precisamente. En el principio, en realidad, me quedé un poco naíf. Entonces, ¿cómo va a comenzar a operar? Después, ¿novo? Entonces, ¿novo? Entonces, ¿novo? Pero después, ¿no? Pero después, ¿no? Pero después, ¿no? Entonces, ¿no? Para comenzar con el depósito. Down payment. Sí. Exactamente. Me imaginaba, ¿no? De hecho, tengo que estaría trabajando con un moustache. En ese momento, si te comentaba, nos dices, de suerte. Si, te voy a hacer ese momento. Si, lo haces para abrirse y hacer una buena lenta y negociación en ese momento. Exactamente. Entonces, si te intentaba hacer el Facebook yолотar un abstract video. Ahí ya, a caer. Si, la esa que hacemos. Por ese momento, si te acabas de hacer un tiempo en el tiempo, ¿no? Sí, no, en tiempo. Ya, no. Ya, ya. Y ya, ya. Es muy bien. ¿me gusta? Sí, se... Si, si lo han creado. ¿Qué te dice de Betcoins? ¿Por qué tanto de Betcoins como la metodología de pago? ¿Cómo estamos hablando de Betcoins? ¿La metodología de 2000...? ¿Estás bien? No, no, no. ¿No es nada más de Betcán? En 2003 y 2004 se quedó muy caro. Se quedó más 1000 floristas en España. Mami, ¿es lo que pasó en línea? ¿Cómo te contó Betcoins? ¿Vas a ver que está muy caro? ahora que se bloque se pueden ganar implementarse de buen negocio con bay betcaribe cualquier compañía actualmente implementar el servicio de una cita de cripto en el caso para que los venden que se abran en el caso para que los venden que los venden que han aplicado el dinero esa es la última pregunta que es después de la pregunta de Panocera ¿Has visto que el COVID afecta a nosotros? en el curso y eso, mientras que eres de la parte de la industria, también es afectada a la gente que no trae nada más, o de ciertos inversionistas que no se ven en el curso, o no se ponen un nuevo trabajo, o en el caso de Erick, no tienen fiesta, entonces no tienen uñas, uñas o cejas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo? ¡Dale uno! ¡Dale uno! ¿Cómo estás haciendo esto que le dices a mí? ¿Qué? ¿De sentido de la industria de la industria anterior y después de la industria de la construcción? Yo creo que en general, yo creo que no sé si no estudié su trabajo, pero me dijo que a mí, luego a mí me hacía un trabajo, y no probé la fuente, y no voy a ir a la shock, y se me acercó, y se me acercó a mí que me estábamos en el COVID, y se me acercó, y que me estábamos a gastar, y se me acercó. Porque el marketing está importante, es una gran inversión en este lugar aquí en el lugar de Aperax en mi casa también en mi casa también no sé si no se va a ir allí para ir a la microbril en mi casa con Gina con el mismo profesional que tengo en América en fin, tengo más hasta el clínico de América en mi casa, pero no estaba en mi casa, pero en mi casa, no lo hice en mi casa, pero mira en mi casa, pero mira tengo una construcción de la casa o cabezas de la cabeza, se da una crisis me gustaría que me guste un wake up call me gustaría que me guste, me guste en mi casa, en mi casa y me quedo en mi casa y en mi casa, me sentí que me guste, jeans jeans ahora voy a ver si jeans está con serio con serio pero nos sentimos y nos sentimos si nos sentimos en realidad y nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos en el día de la COVID de la COVID de la COVID no me ayudó a mi cliente no me ayudó a abrir mi puerta y nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos y nos sentimos antes de la pandemia me gustó construir y nos sentimos 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 las cosas que tienen cosas más útiles más útiles en el curso de la vida ese es el desafío ok, closing questions primera pregunta para vos dos Gina puede decir jeans bookie favorito para mí, mi bookie favorita Everything is Figurable by Marie Forleo, y también mi gurú tú me entras, me entras, me entras me entras, me entras, me entras, me entras, me entras, un podcast DJs, whatsoever donde son whatever que tiene arriba YouTube para que me busquen, en este book está más un book que está así en esta situación personal, business-wise que siempre tiene algo para resolverlo, y siga para que te aplausas, no se hagan un problema no solamente me entras, 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 me entras. Sí, y me trae todos los problemas porque es favorable mi libro es Dr. Joseph Murphy The Power of Your Subconscious Mind porque el libro es el que se trata de la situación se trata de la situación de la situación se trata de la situación de la situación se trata de la situación ahora si lo haces, se trata de la situación ahora si lo haces, no hay COVID ¿cuál es el problema? hay gente que se ha pasado en crisis hay algo nuevo cuando nos va a reír si nos va a estar afectado si nos va a estar si nos va a ir adelante cuando nos va a resolver el problema si nos va a tener un mindset un momento bají como está bají, 8 de mi vida como está abierto a 0 oito a mi sinceramente cuando me dijo mi mamá me dijo mi tata y su compañía estaba bankrupta y nada más y no me había visto ¿es que era AMG? no, era de Bacchú era mi primo y yo no había visto pero tenía ciertas responsabilidades maravillosas en ese momento decidí que si nos va a reír si nos va a reír un momento bají un momento bají si porque no 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 si nos va a seguir un negocio lo que no 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 dos preguntas algo que me dice Dibo 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 bueno algo que me dice me dice en la noche con la pandemia con la pandemia con la pandemia pero descubrí la paz así bonita aquí 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 Es un un pas menta donde tiene un hecho aquí aquí ¿Qué es lo que se siente aquí? Entonces, si te da algo, lo que me da cuenta, es que te da algo. No importa lo que, si te da 95 trabajos, si te da un entrenador, lo que sea que te hace, find esa una herida paz. Y todo lo que está en la vida. Pero a mí, está en la vida. ¿Pas mental y igual más? ¿Eso es algo que te da más? ¿Es algo que te da más? ¿Es tranquilo? No, definitivamente. A mí me parece muy tranquilo, más creativo y más creativo para una estrategia, estrategia para ayudar a los negocios. Bien, gracias. A mí también hay una pieza. La gente viene aquí, con la elección de los negocios, las redes sociales, las noticias, las noticias, las cosas negativas. Así que todo el mundo viene de todas las áreas. Tienes que estar aquí en amén. Cienes de atención a todos los negocios, las ideas de la gente. Así que a mí me pasa que hayan estudiado. Tranquil. Si se vuelve a algo básico, tranquilo. A mí me gusta la gente muy emociona. Esos marios con la tristeza. También hay una pieza para mí. Quiero ser mas importante que sea, por ejemplo. hay muchas mujeres independientes entonces yo les digo ah, bueno, lo que hago, yo les digo la cinema se buscan ahora, detrás de la pregunta ¿qué gusta algo con mi ser papi en general en general? en comunidad en mi familia ¿con un otro papi? ¿con un otro DJ? pues a a mí te gusta de manera, out of the box es lo que es realmente capaz de comer como, como, me tengo que ir a mi profesor a mi profesor no sé si se ha llamado entreprenuramiento entonces, si me gusta a mí, a mi profesor me puede hacer un un estrello un bright pero no hace nada con él me dice, ah, qué lego, me toca la espice, me dice tú, no te lo hago para el trabajo de queso y carne pero yo digo, no te lo hago para el trabajo de cabrito ¿sabes? entonces, en mi profesor Es verdad, pero yo no sé nada con esto. Esto es una cosa que llevamos a cabo por la temporada. Y yo no soy un papito. Ahora que sí me puse a verlo, la COVID-19 comenzó a salir de la mesa, estaría self-employed, etc. Pero esto es una cosa que me sentí. Ya, yo no soy un poco más open. Esto es una cosa que me quiere inspirar a la gente. Tiene un tipo de podcast aquí para verlo. Esto es una cosa solamente para hacer una bomba. ¿Sabes? Una vida perfecta. Si es algo normal, no. No quiero que sea una bomba. Pero quiero algo otro. Y así significa que no es un buen resultado. ¿Sabes? Bien. Bien, bien. Aquí. Si me puse a un papito, me puse a un podcast. Me puse a la gente. Y me puse a la gente. Lo más importante es invertir los momentos. Me puse a la gente a 30, 40 años. ¿Qué puse a la gente? En el futuro, sí. Lo más importante es invertir en un mes. ¿Sabes? Aquí la gente tiene la edad. ¿Sabes? No. 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 Much Love, top fans. Quéím', más la divina. Gracias. Shout-out a todos los que están de whacio el podcast aquí. Y aầu más la de Victor Baldens en Holanda. Representa. Aquí hay millones de personas. ¿Qué más? Todos los66, ¿cuánto las cosas más? mintemos y tendas muy ganvas más de estos trabajadores. Tenemos que o tuviesen más 3x4. Gracias a todos. Gracias, o la que pasamos. ¿Kitú? Cuando ya sup hjelă进 en зовут… Podcast que allí se teинаje de pape y jame. increíble gracias mi hermano gracias agradecido es algo que les diga es como la gente dice no hace nada de Korsau es increíble yo le dije que la Korsau es un misterio gracias, gracias, gracias mucho agradecido Balderrama, cerra el podcast gracias ¡Suscríbete!